Oiga, la verdad es que me complace mucho que haya esa unión o ese intento de unión entre estas cuatro personas. Porque uno se preocupa por los comentarios que hay, ¿no? Un secretario del despacho o de la administración municipal me comentó de que de que Freddy Hernán, el alcalde, pues tenía ya todo acomodado. De que Paola, la que fue secretaria de salud, ella iba a declinar. Que Dumar le habían ofrecido una cantidad de dinero para que también estuviera allá. De que, mejor dicho, me habló de cuatro candidatos que se unían. De John Freddy, también el exconcejal, que su esposa también fue funcionaria de la alcaldía, que también se unía. Y que ellos declinaban a lo último paraíso en el lado de Lulli. Pues la verdad que me pareció nefasto, pero estoy viendo aquí en ese grupo que está Dumar. Eso quiere decir que es mentiras. Pero pues mentiras no de que no le haya ofrecido. Porque estoy convencido de que Freddy Hernán tiene que estar haciendo todo lo posible. Porque hace otros cuatro años con la alcaldía. Porque lamentablemente él es el que se va a quedar con la alcaldía. Donde Lulli, Luis Guillermo, llegue a ganar. No va a ser él. No va a ser Luis Guillermo, lamentablemente. Va a ser Freddy Hernán el que va a manejar el títere. Entonces pues, me doy por bien servido que comiencen a hablarse de estas posibles coaliciones. Y ojalá la cosa no se le ponga tan fácil. Y se gaste un buen billete Freddy Hernán tratando de convencer a los demás. Muchas gracias. Gracias. Gracias.